Así es, ingresa el nuevo sistema frontal, esto hace un descenso en la temperatura en el transcurso del día de hoy y bueno se extiende para los próximos días por si está planeando su semana. Recuerde, bueno, va a ocupar el suéter, el abrigo, la bufanda, sobre todo proteger a los niños y a los adultos de estos cambios de temperatura. Actualmente en el centro de Monterrey la temperatura marcando 19 grados centígrados, el viento en 5 kilómetros por hora, la humedad en 37% y la presión en 1018 milibares, una máxima de 19 es lo que se espera, una mínima de 12, la temperatura mínima irá en descenso en el transcurso del día, un cielo parcialmente nublado, las condiciones para los próximos días. Los cielos se despejan, esto debido a que el sistema frontal ingresa con aire seco, lo que hace cielos despejados para martes, miércoles y jueves con mínimas que oscilan de 7 a 10 grados, máximas alcanzando entre 19 y 23 grados centígrados. Continúan los cielos despejados para viernes y sábado con mínimas de 11, alcanzando entre 22 y 23 grados centígrados. Esto es debido a lo que vemos en la imagen de satélite, el nuevo sistema frontal ya se encuentra extendido sobre parte del territorio tejano, abarcando norte y noreste la República Mexicana, ingresa y hace un descenso para parte de la región norte y noreste. Recordemos que este fresco frío, el número 14 ingresa con aire seco, lo que hace que los cielos se mantengan despejados. Las condiciones para los próximos días, Macalén 25, Saltillo 22, Acapulco 33, Veracruz 28. En el resto de la República Mexicana, las condiciones para el día de hoy, Guadalajara 28, Chihuahua 15, Tijuana 25, un cielo despejado, una mínima de 10. Hermosillo 28, Mazatlán 29, DF 25, Torreón 21 con cielo despejado, Oaxaca 27 y Tampico alcanzando 25 grados centígrados. La salida del sol el día de hoy la tuvimos a las 7 con 3 minutos, la puesta será a las 17 horas con 50 minutos, lo que nos da un total de luz solar de 10 horas con 47 minutos. Y nuestra próxima luna, un cuarto creciente, hará cambio este 29 de noviembre a las 4 con 6 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Pues recordemos que este diciembre 21 a las 17 horas con 3 minutos se cambia al solsticio de invierno para que se vaya preparando también con las bufandas, con las botas, los guantes, porque bueno, se van a ocupar en este cambio de estación. Hasta aquí la información, quédense con nosotros. ¡Gracias!